El tema que quiero platicar contigo, Hasley, es el tema de Cassandro. No sé si sabías que ha sido intervenido de emergencia en el Paso, Texas, por un coágulo cerebral. Afortunadamente, lo que se ha sabido es que la intervención ha sido un éxito y, a pesar de eso, sigue delicado de salud, pero que, en cierta forma, se encuentra estable. O sea, son como contradicciones las que suenan, pero, al parecer, lo importante es que es algo estable. ¿Tú qué puedes opinar al respecto de la carrera de Cassandro, Hasley? Un éxito completo. Antes de ser éxito, es un luchador. Yo cuando lo conocí a Cassandro, lo conocí, si no me equivoco, en León. Es muy chaparrito. Sí, él es un muy, pero muy buen luchador, la verdad. Ojalá y se recupere, más que nada, Cassandro. No tengo la fortuna de tener comunicación con él, de entablar una amistad, pero, pues, ojalá y se recupere, porque él es uno de los luchadores que no lo hace, que no piensa hacer las cosas. O sea, él las doce. Se va a aventar un, un, cómo se dice, un vuelo y todo. Él ha peleado con el Hijo del Santo, Blue Demon. O sea, ha peleado con, con pura infinidad de estrellas de, de antes. Sí, fíjate que yo solamente lo he visto por televisión, cuando obviamente estaba. También lo he visto en algunas grabaciones en YouTube, de todas sus luchas, algunas entrevistas. Como te decía, no he tenido la fortuna tampoco de, de verlo luchar en persona o algo así, o, o de entrevistarlo, ¿no? Porque, bueno, ves que ahora afortunadamente tenemos esa cercanía hacia los luchadores. Entonces, eh, pero me dejaste con esa, con esa duda, Hasli. Más o menos, ¿cómo cuánto mide, Casandro? Ha de medir como unos cincuenta. Órale, si está bien, chiquilín, entonces. Sí, pero es un luchadorazo que, que sabe todas las luchas. Sí, eh, de eso también doy fe, por lo que te decía, ¿no? De que he visto, eh, su trabajo, digo, aunque sea a la distancia. Eh, y, bueno, todo mundo que también han entrevistado, dicen y aseguran que es un referente de la lucha libre. Sí, de hecho, es uno de los pilares de los exóticos más fuertes que hay. Eh, yo pienso que si, si yo apostara, no sé, mi más para mi cabellera contra él, creo que él sería el ganón. Porque, como él está preparado, yo sería un cominito luchando contra él. Sí, un gran comincencia. Igual, uno de los primeros que tendrá un documental, o no sé si ya lo hayan liberado, que haya salido el documental de Casandro, pero de verdad un gran referente en el mundo de la lucha libre y ni se diga del lado de los exóticos, ¿no? De, de hecho, cuando salió un documental de los exóticos, yo al año debuté, jajaja, y en la, eh, cerca de donde, de donde fue el documental. Órale, qué padre, qué padre. Sí, 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 lo recuerdo. O sea, recuerdo ese, ese momento en el que, en el que se liberó ese documental. Bueno, pues por ese lado te digo, eh, igual Casandro, eh, no nos conoces, eh, bueno, pero deseamos que, que tengas una recuperación, eh, muy pronta, que, que bueno, pues estés, estés mejor de salud, que todo esto, pues bueno, lo superes, así como has superado muchos retos en el mundo de la lucha libre. ¿O tú qué le dirías, Huxley? Pues que se recupere, que es un gran, un gran ser humano, un gran luchador, que, que, que como él es, él le da batalla a lo que sea y que le dé batalla a lo que se le ponga enfrente, tanto de enfermedades, de, de todo. Que le dé la batalla porque lo queremos seguir viendo arriba del ring, porque es un gran luchador del paso Texas, originario de Juárez.